Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Hace unos días la asociación de Felipe Calderón y Margarita Zavala cumplió con los requisitos para convertirse en un partido político. Hoy México Libre cuenta con 239 mil 513 ciudadanos en sus filas, además de las 231 asambleas distritales requeridas para su registro. Esto de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, estas cifras aún no son definitivas, pues será entre marzo y abril de este año que el INE revise y valide el número de afiliados y asambleas requeridas. Ante el posible registro del partido México Libre, Margarita Zavala solicitó redoblar esfuerzos e incrementar el número de afiliados. Desde luego, muchas gracias por ese esfuerzo ciudadano que hemos logrado, por lo que hemos logrado hasta este momento, por el trabajo, por el empeño por cada uno de ustedes, pero sin duda alguna necesitamos redoblar el esfuerzo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cuestionó el registro y aseguró que es necesaria la existencia de diversos partidos. No tengo por qué cuestionar el que se le dé este registro a un partido político. No, este, creo que este, sea correcto el que yo cuestione eso. ¿Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática en nuestra sociedad? ¿Será que México Libre logrará la validez de su registro? Y si es así, ¿qué tanta credibilidad y apoyo tendrá de la ciudadanía? Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.